¡Vamos arriba, cabrón! ¡Hey! 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 Por el pico el nombre, rapero promedio El jurado aquí, si tenés criterio Me importa un pico el nombre, la tierra o los medios Sea donde sea, cementerio, cementerio Cementerio, cementerio, y mi flow es el demonio Me importa un pico el nombre y el dueño del monopolio Es por eso que hoy día la calle va a ser tu muerte Porque yo me llamo José Agosto Osorio No sé, entonces vengo a hablarte Si no te gusta el nombre, entonces por qué no mencionaste Y si avanzaste, es sobrenaturales Eso es tan falta de todos tus ideales Habla de calle el perro y se cree muy real Calle hijo de puta, un concepto fenomenal De calle que mierda me vaya a hablar Si tenés menos calle que una niña con piel de cristal Ah, con piel de cristal Antes dirías, pero yo tengo la piel de diamante Hoy día tú huyes porque eres un culli En la calle parece que el Cotopro ya te destruye Habla el niño de la pete cristal Bataño conmigo y eso te va a pasar Y es que te puedes tranquilo vengo coincidiendo Es que te vas a quemar con agua hirviendo Te toca a vos hijo de la perra, tan puto con mi metralla Te metiste en mi zona, ahora eres un canalla No tiene la gaya, MC Yagirobe Gordito el culiao y cobarde en las batallas Cobarde en las batallas, yo soy el weón más bruto Este weón también parece la titi Y este tiene las más astetas Yo soy más viejo que vos, soy tu tata Ya los dos raperos los mando a ser tutos No sé cuándo induzco Que habla y si con tu rata te parece a Murdo No sé cómo es la pandemia Dedícate, sale del rap y ponte a hacer comedia Me meto en tus juegos y que lo maldito puta Con mi energía este te lo explota Niño rata, porque me reta Su voz irrita y su culo se va roto Por haber perdido la ruta Por haber perdido la ruta A esa hueá le dije en la BDM, pandilla Cuando ganaba así que no venga el po hijo de puta Esto es lo que suena, yo soy el voto Si ganarte un premio entonces yo me gano el voto Empezaste en la hora del recreo Sale de acá y anda a tu casa a ver video No sé cómo ya aquí ya yo tuve El rapero que sale en Youtube Sigues atacando, no es la procesión Te cuidado hijo de puta, te cambio la condición Me atacaste y activaste la maldición Cual arqueólogo inglés desterrando Tumbas de tu tan camón Tumbas de tu tan camón Tú sois tan weón Que a este lo miráis como jamón Te voy a ganar y en tu casa van a decir Llegó el llorón Estás algo atrevido Yo soy jamón, te vas a morir Es jamón podrido No sé cómo ya aquí vengo el freno Me dediqué a toda mi carne poner veneno Tiempo Aplausos 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 Tiempo 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 ¿Qué dice el público hermano? ¿Qué dice el público? Coto Coto Edición de jurado en 3, 2, 1 Ok, entonces se queda Hoppers con Coto Ya, Sergio, muchas gracias por participar ¡Gracias!